Ay, cada vez que yo te veo pasando con ese ritmo en tu caminar Ay, cada vez que yo te veo, caramba El corazón se me quiere salir Ay, cada vez que yo te veo pasando con ese ritmo en tu caminar Ay, cada vez que yo te veo, caramba El corazón se me quiere salir Ese cuerpito de diosa, esa boquita de rosa Esa carita de mala, que me pone hasta temblar Ay, cada vez que yo te veo pasando con ese ritmo en tu caminar Ay, cada vez que yo te veo, caramba El corazón se me quiere salir Ay, cada vez que yo te veo, caramba Ay, cada vez que yo te veo, caramba Ay, cada vez que yo te veo, caramba ¡Ay, caramba! 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 ¡Ay, caramba!